Camina, Pueblo de Dios Miércoles de la cuarta semana de cuaresma Del Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 17 al 30 En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos Mi Padre sigue actuando y yo también actúo Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo Porque no solo violaba el sábado Sino también llamaba a Dios Padre Suyo Haciéndose igual a Dios Jesús tomó la palabra y les dijo Se los aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta Nada de lo que vea hacer al Padre Lo que hace es eso mismo que hace también el Hijo Pues el Padre ama al Hijo Y le muestra todo lo que Él hace Y le mostrará obras mayores que ésta para su asombro Lo mismo que el Padre resucita a los muertos Y les da vida Así también el Hijo da vida a los que Él quiere Porque el Padre no juzga a nadie Sino que ha confiado al Hijo todo el juicio Para que todos honren al Hijo Como honran al Padre El que no honra al Hijo No honra al Padre que lo envió Se los aseguro Quien escucha mi palabra y cree en el que me envió Posee vida eterna Y no será condenado Porque ha pasado ya de la muerte a la vida Les aseguro que llega la hora Y ya está aquí En que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios Y los que hayan oído vivirán Porque igual que el Padre dispone de la vida Así ha dado también al Hijo disponer de la vida Y le ha dado potestad de juzgar Porque es el Hijo del Hombre No les sorprenda que venga la hora En que los que están en el sepulcro Oirán su voz Los que hayan hecho el bien Saldrán a una resurrección de vida Los que hayan hecho el mal A una resurrección de condena Yo no puedo hacer nada por mí mismo Según le oigo, juzgo Y mi juicio es justo Porque no busco mi voluntad Sino la voluntad del que me envió Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús de Nazaret es el siervo A quien Dios ha enviado curar y liberar Y devolver la alegría, la luz y la vida Lo ha mostrado curando al paralítico Que esperaba junto a la piscina Jesús ha manifestado su autoridad El pasaje de hoy es continuación Del milagro que leíamos ayer Y que provocó la ira de sus adversarios Jesús aprovecha para añadir Su comentario al hecho Los judíos se fijan más En la transgresión del sábado Que en la sanación del pobre tuyido Y empiezan a perseguir a Jesús Jesús se defiende Y se ubica en su puesto junto a Dios Que trabaja siempre en un presente eterno Dice Mi Padre trabaja siempre Y yo también trabajo Jesús no es solo Señor del sábado Como afirman los sinópticos Si sitúa en relación a la comunión plena con el Padre En continuidad de trabajo permanente Creando y cuidando el mundo Declara que su actividad no procede de sí mismo Sino del Padre Quien por amor actúa Según la fe judía Dios ejercitaba dos obras supremas Resucitar a los muertos y juzgar Pero Dios las comunica a su Hijo Le otorga su potencia vivificadora Y su poder de juzgar Más aún quien cree en el Hijo Tiene vida eterna Jesús obra en nombre de Dios su Padre Igual que Dios da vida Jesús ha venido a comunicar vida A curar A resucitar Su voz que es voz del Padre Será eficaz Y como ha curado al paralítico Seguirá curando a enfermos Y hasta resucitando a muertos Es una revelación cada vez más clara De su condición de enviado de Dios De su divinidad como Hijo del Padre Los que creen en Jesús Y le aceptan como el enviado de Dios Son los que tendrán vida Los que no Ellos mismos se van a ser excluidos El regalo que Dios ha hecho La humanidad en su Hijo Es a su vez don y juicio De ahí la importancia De escuchar la palabra de Jesús Y creer en Él Que Él es verdaderamente el Hijo de Dios Estos son dos elementos Que están íntimamente relacionados entre sí Si nosotros reconocemos verdaderamente Que Jesús es Dios Entonces su palabra Deja de ser una palabra Como la de los demás Para convertirse en palabra de Dios Ahora bien Si la palabra de Jesús Es verdaderamente palabra de Dios Debería ser algo Sobre lo que no se duda O discute Puede ser que no entienda O que me resulte difícil De vivir O de aceptar Pero sigue siendo palabra de Dios Jesús nos dice hoy El que escucha mi palabra Y cree en el que me envió Tiene vida eterna Con esto nos manifiesta Que la fuente de la vida Es la palabra Que inteligible Que pudiera parecer O por difícil que fuera El vivir de acuerdo a ella En definitiva Si el hombre Quiere tener una vida Llena de paz De alegría Y de gozo En el espíritu No tiene ninguna otra opción Que vivir de acuerdo A la voluntad de Dios Expresada en Cristo Creemos de veras Que Jesús El enviado Y el hijo Puede curarnos Y comunicarnos Su vida Y hasta resucitarnos El milagro De la curación De un paralítico Lo interpretamos Como un signo De su poder Y de su buen corazón O vemos en él El símbolo De lo que es El Señor resucitado Que quiere hacernos A nosotros Jesús es el que da La vida Prepararnos A celebrar La Pascua Es decidirnos A incorporar Nuestra existencia A la de Cristo Y por tanto Dejar que su espíritu Nos comunique La vida en plenitud Si nos unimos A él Ya no estaremos Enfermos Espiritualmente Mas aún También nosotros Podemos obrar Como él Y comunicar Su vida Y su esperanza Curaremos Enfermos Y resucitaremos A desanimados Pascua Es entonces Vida Y resurrección Es primavera Para Cristo Y para nosotros Seremos nosotros De estos Que están En el sepulcro Y oirán Su voz Y saldrán A una resurrección De vida Celebremos La Pascua No sólo Como una Conmemoración Sino como una Renovación Sacramental De su muerte Y resurrección Dios tiene El deseo De poder Sanar De liberarnos Y de llevarnos A la luz Si andamos En tinieblas Cada vez Que comulgamos En la Eucaristía Deberíamos Recordar Gozosamente La promesa De Jesús El que come Mi carne Y ve Mi sangre Tiene vida Eterna Y yo lo Resistiré El último día Como yo vivo Por el Padre Que vive Así El que me coma Vivirá por mí Que el Señor Los bendiga La nueva creación Camina Pueblo De Dios Camina Pueblo De Dios Camina Pueblo De Dios Camina Pueblo De Dios La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor Los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones